¡Suscríbete al canal! Espero que os quedéis a ver el paso a paso Un besito y hasta luego Bueno, el primer paso, como no quiero que me molesten para nada las cejas Para maquillar la máscara y demás voy a utilizar un poquito de carne artificial Vale, esta es de Criolan Con un poco de polvo translúcido y una bolita Voy a ir matizando lo que es la carne artificial Para que como que se seque y se siente más en la piel Voy a tomar un corrector naranja o ligeramente anaranjado Y para neutralizar ese tono azulado que ha cogido la ceja Y ahora si aplicamos un corrector de nuestro color de piel Volvemos a matizar Bueno, más o menos así quedarían tapadas Si tenéis las cejas como yo bastante oscuras y espesas Pues os va a costar bastante Así que bueno, si no quedan totalmente perfectas Pues tampoco pasa nada Porque con la máscara ahora que va con varios colores y tal Pues podemos intentar disimular lo que queda Lo importante es que quedara la piel generalmente lisa Y no se vieran los pelitos ni nada Para que quede un poquito mejor el maquillaje Pero bueno, lo siguiente va a ser la base de maquillaje Que bueno, se aplica normal Hay que tener especial cuidado en las cejas Sabéis, no arrastrar Si no ahí en esa zona aplicarla a toque O con cuidado para que no se os vaya todo lo que habéis trabajado antes Que sería una pena Como he dicho antes, con una esponjita Antes de hacer la máscara voy a ponerme el colorete Porque la máscara seguramente va a tapar parte de ese colorete Entonces después me va a costar demasiado maquillármelo Entonces lo voy a hacer ahora Y ya después pues lo pinto encima de la máscara Voy a contornear el rostro con este colorete de Mártora De colorete voy a utilizar el Rouge de MMM Voy a poner bastante cargadito Y bueno, pues ya teniendo esto Voy a empezar a hacer la parte interesante del look Que es la máscara Así que bueno, lo primero pues cojo un lápiz blanco Y voy a marcarme la zona donde va a ir pintada Lo que es el relleno de la máscara Y con un lápiz negro voy a pintar el hueco que quedaría Lo que sería el ojo, ¿vale? Lo que es el hueco del ojo Para que podamos ver cuando llevamos una máscara Con un pincel así pequeñito Voy a difuminar el lápiz negro ese que he puesto antes Ahora voy a coger este supra color Que es dorado, ¿vale? Y con un pincel sintético De estos de corrector mismo Voy a empezar a pintar Desde donde está el negro difuminado Hacia donde he hecho la marca blanca En la parte de las cejas tenemos que seguir la misma técnica No podemos arrastrar a toquecito Porque si no Se nos va ahí todo Como veis Aunque la ceja antes no estaba totalmente bien tapada Ya con el supra color Se tapa Se disimula bastante bien Y queda mucho más bonito Que si llevamos las cejas Por fuera Voy a seguir rellegando Y ahora nos vemos Bueno, como los supra color Es un producto graso Y voy a trabajar con sombras encima Para que me cueste menos Trabajar esas sombras Voy a matizarlas Yo recomendaría Que fuera un tono similar Al del antifaz Porque si lo hacéis Con un tono blanco Podéis aclararlo O incluso Si es mate O matificante Le quitáis el brillo Que tiene de por sí Al supra color Entonces yo voy a utilizar Este pigmento de martora Que ahora mismo no es el tono Pero es uno metalizado Así dorado viejo ¿Vale? Como veis Se parece mucho al supra color Y con un pincel de infuminar Que se dé sueltecito Para que dé ese Como cuando matificamos La cara, el rostro Lo hacemos con una brocha suelta Pues lo voy a utilizar también Con un pincel de infuminar Para que sea más rápido Y no tanta cantidad de producto Bueno, una vez tengamos Ya matificada la máscara Para poder trabajarla mejor Voy a intentar darle un poquito De volumen Entonces Primero Voy a utilizar Para dar volumen Voy a utilizar Tres sombras básicas Un marrón medio Un marrón oscuro Y un negro Voy a empezar Con la 618 de martora Que es este marrón medio Con un pincel Tipo boli ¿Vale? Podéis utilizar Uno tipo de sombra Lo que sea Pero yo voy a utilizar Un tipo boli Y voy a ir Pasándolo por Por todo el contorno Ahora voy a hacer También el contorno Del ojo Una vez dado en todo el contorno Voy a utilizar La sombra 498 Que es un marrón oscuro Y voy a utilizar Un tipo boli Más pequeño ¿Vale? Porque esto Si quiero que se me quede Más en el filo Entonces Vamos Lo mismo Podéis avanzar Un poquito más El vídeo Si no queréis Hacerle más Recargado A vuestro Antifaz Y demás Y hacer el siguiente paso Que es hacer El encaje Que hay al borde Pero yo voy a intentar Ir un poco más allá Y voy a intentar Hacer unos Pequeños Relieves Decorativos En el En el antifaz No voy a hacer mucho Porque tampoco Que tenga muchísimo espacio Pero si que le de un poquito más Que no quede tan dorado Tan liso Tan sosete Pero si lo veis Muy complicado Pues podéis pasar Al siguiente paso Y ya está Voy a coger otra vez La sombra marrón oscura Con un pincel biselado Chiquitito Pues voy a empezar A hacer los dibujos No sé si se estará viendo Ya Pero no le hago Sombra a todo Sino a puntos En concreto Para que cree Un poco de relieve Pero no es todo Ahí con sombras Exageradas Sino por ejemplo Aquí Veis no No tiene que seguir Una lógica La sombra En verdad Pero bueno No sé si Se podrá ir viendo ¿Vale? Más o menos Pues bueno Pues voy a seguir Con la otra mitad Y bueno Pues ahora nos vemos Con una sombra negra He marcado Algunas Zonas más oscuras Para que resalte más ¿Vale? No tiene que ser Todo el contorno entero Sino pequeños toques Para que a la hora De verlo Pues se levante Un poco más El dibujo Ahora voy a coger Una base para sombra Una prebase para sombra Esta es de Kryolan Y voy a aplicarla En lo que es Todo el ojo En lo que no está pintado Con el lápiz negro Que cogimos antes Voy a rellenar La almendra Y la raíz De las pestañas Inferiores Con la brocha Que utilizamos antes Para el lápiz negro Y con el pintel Que aplicamos La prebase Y ir cogiendo Sombra negra Y la voy a ir Depositando Cojo el lápiz negro Bueno por último Vamos a hacer El encaje de fuera Los ojos Si queréis Podéis dejarlo Maquillado normal Yo quiero dar La sensación De que Está el hueco Dentro Digamos vacía Como de las máscaras Que llevan Y bueno Voy a pintar El encaje ¿Veis? Así No tienen que ser iguales ¿Vale? Bueno una vez Tengamos el dibujo hecho Hay que hacer Una cosa ¿Vale? ¿Veis donde une Hacia abajo? Pues eso Es lo que tenéis Que llevar Como así ¿Vale? No sé si lo podréis Ir viendo Tenéis como que Ir llevando Líneas Hacia abajo Y no sé si Ya vais viendo El efecto De la tela Que subí Baja Ahora voy a Coger un pincel De difuminar Y la sombra Negra Con muy poquito Porque no Quiero que se vea La piel Voy a tomar Un eyeliner Líquido En negro Que esté Más intenso Todavía Y voy a repasar Lo que he hecho Antes Y voy a empezar A hacer Crucetillas Para simular El encaje Bueno Una vez Ya hayamos hecho Todo el dibujo Que hay que tener Un poquito De paciencia Voy a poner Estas pestañas Postizas De Criolán Que son Esa referencia Voy a aplicar Máscara De pestañas Ya he terminado La máscara ¡Bien! Ahora voy a Maquillarme Los labios Porque como ya sabe Las mejillas Lo hice antes Voy a utilizar Este supra color Que tiene esta referencia Y voy a Definir el labio Un poquito ¿Vale? Tengo un poquito De heridita Y tal Pero bueno Tengo del frío Voy a darle un poquito De forma de corazón A los labios Pero sin Quitar los lados ¿Vale? Solo voy a Lo que voy a hacer Es crear un poquito Más gordito Por el centro El labio Sobre el voy a utilizar Este labial De Lime Crime Que es el Retro Futurist Bueno Ya estaría el look completo Y ahora bueno Me voy a poner Algunos sabalorios Para que me caracterice Un poquito Y bueno Pues aquí estoy Hoy Lo espero Pues nada Esta ha sido Mi Aportación Carnavalesca Al canal Espero que os haya gustado Un besito Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Chau Chau